El primero de mayo se inició un programa de 200.000 becas de capacitación para desempleados. Esta es una acción sin precedentes que beneficia a quienes buscan empleo. Acuda a los servicios de empleo de los estados y a su delegación política en el Distrito Federal. El Servicio Nacional de Empleo es éxito, es trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.